Le dimos al gobierno donde no esperaba. Los profesores universitarios lo hicieron bien. Los maestros lo hicieron bien. El sector público lo hizo bien. El sector jubilado lo hizo bien. Pero lo que lo hicieron mal fueron esos colectivos que estaban en la esquina de sala. Una tarima de más de cinco metros gastando dinero que dice que no tiene. Pero la próxima convocatoria que anunciaremos será la del 23 de enero. Y saldremos de la universidad que vence la sombra. Saldremos de la Universidad Central de Venezuela este 23 de enero. Y yo creo que hoy a ustedes conocen la persona que me lleva después de mí. Y yo creo que no es necesario presentársela. Pero la tengo aquí al lado. Bienvenida profesora Elza Castillo. Muchas gracias. Buenos días. Profesora Elza Castillo por favor no me empujen. Por favor no me empujen. No puede ser que el señor Nicolás Maduro piense que con un bono nos va a tranquilizar y nos va a meter a todo en nuestra casa. Maduro, mi conciencia no tiene precio y la conciencia de los trabajadores. ¿Y usted quiere intervenir? Si usted quiere intervenir yo se lo doy, yo no tengo un problema, yo no ando pesco. Y el asunto es que queremos denunciar ante el Ministerio Público dos cosas. La primera, que algunos directores de algunas instituciones educativas están procediendo a encerrar con candado a sus docentes. Lo cual equivale a un secuestro. Eso es sencillamente un delito. Y en segundo término, también queremos hacer responsable al gobierno nacional de lo que sus perros, o mejor dicho, colectivos, puedan hacer contra cualquier ciudadano venezolano. Sus amenazas vía internet no nos amedrentan. Hace rato que el miedo se cambió de acera. ¡Así es! El miedo ya no se encuentra en esta acera de lucha. Se encuentra en la acera de los opresores. En la acera de los que violan la ley. Y le pedimos, le hacemos un exhorto a la ONU para que envíe a sus funcionarios y verifique que efectivamente aquí el gobierno, como no nos puede reprimir por las vías tradicionales, le está dando play a sus tarifas para que hagan amenazas, incluso a través de las redes sociales, como hicieron allá en Aragua y que amenazaron que esa iba a ser su conducta en todo el país. Que salga el señor Nicolás Maduro a resolver los problemas de la nación. Y mira Maduro, yo lo siento, yo no tengo la miedo. No hay miedo, colectivo. No hay miedo. No le tenemos miedo. Probablemente creías que tú estabas capacitado para eso, pero tienes que reconocer que el cargo te quedó inmensamente grato. Esto es como meter el orinoco en un vaso de agua. Sencillamente no te queda y en mi pueblo dicen que metiste en camisa de once varas. Lamentándolo mucho, y los asesores que tienes alrededor no cumplen con su papel de asesorarte, sino que las recomendaciones que te han dado, que es poner al pueblo venezolano a pasar hambre, son las peores. Los venezolanos te exigimos que nos des cuenta de cuánto coltán se ha explotado en Venezuela, en cuánto se ha vendido, a quién se lo ha vendido y dónde está ese dinero. Te exigimos que nos digas dónde está el oro de Venezuela. Te exigimos que nos digas dónde están los otros minerales de la tabla periódica. Y te lo vuelvo a repetir. Si no sabes lo que es la tabla periódica, pregúntale a alguien que haya estudiado y que esté alrededor tuyo. ¿Qué cosa es esa? No vayas a creer que es una tablita de madera, oíste. Porque de tabla, ustedes saben mucho porque tienen cara de tabla. Así que ve aplaudiendo la plata de Venezuela, porque los hospitales necesitan ser recuperados, los trabajadores venezolanos necesitan sus palarios, las empresas necesitan recuperarse y ustedes no tienen plan ni para los unos ni para los otros. Solamente para obligarnos a seguir manteniendo el gobierno cubano. Antes, ustedes decían yanqui, cojón. Ahora yo digo, ruso, cojón. Irání, cojón. Chino, cojón. Miembro del gobierno, cubano, cojón.